Los grupos parlamentarios de amistad se crearon en la Asamblea Nacional mediante resolución de la Junta Directiva para fortalecer las relaciones de cooperación y amistad entre el Parlamento nicaragüense y diferentes países del mundo. Como parte de su labor, realizan intercambios contantes con grupos homólogos para intercambiar opiniones sobre diversos temas de interés común, de forma tal que estrechan vínculos de cooperación bilateral. En el segundo semestre del 2013, los grupos parlamentarios de amistad realizaron 13 sesiones de trabajo con homólogos de varios países, fortaleciendo sus relaciones. Los diputados del Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Australia sostuvieron un primer encuentro con el embajador concurrente de esa nación en Nicaragua, excelentísimo señor Tim George. En la entrevista, se abordaron temas generales relacionados con la cultura de ambos países y la importancia de los grupos parlamentarios de amistad para estrechar los vínculos de cooperación e información entre los poderes legislativos de los diferentes países. Miembros del Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Australia participaron en un conversatorio con el excelentísimo señor Renato María Ricci, embajador extraordinario y plenipotenciario de ese país europeo, con el fin de organizar una agenda de trabajo con este órgano legislativo. El diplomático italiano acreditado en Nicaragua y el titular del Grupo de Amistad expresaron que el encuentro también tuvo la finalidad de promover y ratificar las relaciones entre ambos parlamentos legislativos. El Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Irán acompañó al embajador de la República Islámica, Morteza Kalá, en una conferencia de prensa brindada a los medios de comunicación sobre los resultados de las elecciones efectuadas recientemente en ese país occidental. El titular del Grupo de Amistad con Irán, Luis Coronel, aseguró que la cooperación, tanto cultural como económica hacia Nicaragua, va a continuar fluyendo con más fuerza en los sectores empresariales y agropecuarios. El Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Venezuela fortaleció las relaciones con ese país al acompañar al embajador venezolano excelentísimo señor José Francisco Javier Arrué de Pablo, al encuentro con estudiantes de secundaria del colegio que lleva el nombre de esa hermana nación, ubicado en las Américas 3 Managua. Docentes y estudiantes expresaron su satisfacción de la visita al embajador del hermano país sudamericano y pudieron conocer su historia y responder a sus inquietudes. El Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-China promovió un encuentro entre jóvenes embajadores de amistad de la República de China-Taiwán y estudiantes de cinco centros escolares de los municipios de Matagalpa, Mazatepe, Ciudad Sandino, Mateare y Managua, cuyo tema principal fue intercambiar experiencias sobre reciclaje. El intercambio de prácticas de reciclaje, denominado Reduce, Reusa, Recicla, permitió a los estudiantes nicaragüenses presentar las distintas actividades de reciclaje que desarrollan en sus comunidades. Miembros del Grupo Parlamentario Nicaragua-Guatemala participaron en un encuentro con empresarios guatemaltecos y funcionarios de la Embajada de ese país en Nicaragua. En el conversatorio, los empresarios guatemaltecos expusieron sus experiencias de invertir en Nicaragua, señalando que nuestro país brinda seguridad jurídica y ciudadana a los inversionistas extranjeros. Elogiaron la decisión de la Asamblea Nacional de crear estos grupos parlamentarios que permiten acercar al sector empresarial con el Parlamento Nacional. Los grupos parlamentarios de amistad son foros legislativos dirigidos a impulsar las relaciones internacionales entre países con vínculos de especial relevancia, siendo uno de los pilares de lo que se ha denominado diplomacia parlamentaria.